Los años 60 en Norteamérica son las coordenadas que nos sitúan en esta exposición. Una época de revolución artística donde el diseño gráfico y los nuevos formatos de reproducción agitan el panorama artístico. CaixaForum presenta El sueño americano, del pop a la actualidad. Una oportunidad única para ver más de 200 piezas de grandes artistas como Andy Warhol, Jasper Jones o Robert Rauschenberg. Esta exposición, fruto de la alianza entre la Fundación La Caixa y el British Museum, abarca un periodo de 60 años de producción de obra gráfica estadounidense, con una ambición y escala sin precedentes. La muestra consta de 11 apartados que reflejan temas y tendencias de esta impresionante producción creativa, como la atracción por el consumo y la creación de una iconografía propia, o el estilo de vida en Los Ángeles y la costa oeste. Asistimos a la revolución de las técnicas de impresión y reproducción, que permiten generar formatos de grandes dimensiones. Y vemos cómo la abstracción, el gestualismo, el minimalismo, el fotorrealismo y la reafirmación de la figura influyen en las plasmaciones gráficas. Los profundos cambios en Estados Unidos, relacionados con los derechos civiles, la Guerra Fría, la carrera espacial, la Guerra de Vietnam, los movimientos feministas o la creciente desigualdad económica, inspiran un arte político y comprometido que nos enfrenta al presente desde una perspectiva fresca y directa. El sueño americano, del pop a la actualidad, una exposición que transmite la vitalidad y el dinamismo del arte y su capacidad de adaptarse para dar respuesta a los intereses y necesidades de una cultura global. No te la pierdas.